¡Todo listo! ¡Preparado! ¡Se van a despedazar! ¡Se van a destruir! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¿Todo listo? ¡No prepares! ¡Extro vale peor! ¡Eso tiene colegas! ¡Dolito! ¡Sepa que les voy a estar ¡Muerta! ¡Junta de la derecha! ¡Junta de la patinera! ¡Y en el día de la marxista! ¡La lucha por el marco! ¡Esa va! ¡Vámonos! ¡Vámonos!